Una mañana muy temprano había un disgusto en mi jardín Una mañana una mañana una mañana vi un disgusto en mi jardín Entre los nardos y las azucenas Y el clavel que interminó le dijo a la mariposa Rosa, apréndete de memoria el lenguaje de las flores Canto divino Divino canto Divino canto Divino canto Divino canto Divino canto Oye yo no te cambie a ti, por nadie, por nadie, por nadie te cambie a ti, si tu vida es para mi. Yo siempre seré solo para ti, solo para ti, solo para ti, rosa, rosa, que brindaré, que brindaré, que brindaré, que brindaré, que brindaré. Hay dos que rellen para ti Con ellas quiero decir Te quiero, te adoro Mi vida, mi rosa Mi vida, mi rosa Mi vida, mi rosa Que linda, que linda Ven, que florero soy Y me toma zeta Y apréndete de memoria El lenguaje de las flores Ven, abre la puerta negra Con mi madre está el olvido Que linda, que linda 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 Que linda, que linda